Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Thief. En el último accedimos al burdel de las flores, creo que se llamaba, y bueno, llegamos a través de las habitaciones de Madame Xiao Xiao a este pasadizo secreto en el que, bueno, para el parecer, después de descifrar unos símbolos que había en la pared, pues conseguimos abrir ese pasadizo que se abre entre nosotros. Y nada, o esa puerta secreta. Pasadizo, ya habíamos entrado al pasadizo, pero esto es, digamos, una puerta oculta, una puerta secreta. Así que nada, vamos a investigar exactamente qué es lo que hay dentro y qué nos vamos a encontrar. Vamos a ver qué vamos encontrando por aquí. Parece bastante vacío esto, en realidad. Pero, bueno, saltamos de abajo. ¡Uf! No sé a qué se refiere. No sé a qué se refiere exactamente, Garrett, con eso. Vale, ahí parece que es donde tenemos que interactuar. Ahí. Tenemos esas luces que son como las luces que... Son exactamente como las luces o como el tono de color de luz que vemos cuando tenemos esos flashbacks, ¿no? Esos recuerdos. No sé si tendrá algo que ver. Cuidado, ¿eh? ¿Se ha abierto algo? ¿Ha sonado algo? No. Había sonado algo, pero no sé si... Seguro que estas viejas trampas se pueden desactivar. Trampas. Esos son trampas. ¿Y cómo las desactivamos? Ah, bien, 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 bien. Vale, ¿y cómo desactivamos eso? No, 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 no. No podemos pisar ahí. Tenemos que... ¿Con qué podemos desactivar eso? ¿El 6 qué era? 6 nada, 7 nada. Flecha de cuerda, vale. El 6 no sé exactamente qué eran. Flechas de agua o algo así, ¿no? Vale, pero no, no creo que esto nos sirva de... No creo que nos sirva de mucho. Aquí hay un interruptor. ¿Puede ser esto? Vale, ya están desactivadas, ¿no? Joder, era más fácil de lo que parecía. No se oye nada, ¿eh? Ni una mosca. Ruinas subterráneas, ruinas olvidadas. Igual es algún antiguo templo... Eh... Ni suposiciones, ya sabéis que me gusta hacer suposiciones. ¿Igual es un antiguo templo relacionado con el rito que vimos al principio del juego donde murió Erin? Puede ser. Lo veremos, lo iremos viendo. Vale, parece que... Hay que ir para allá. Pero aquí hay una puerta... Que vamos a forzar la cerradura por si hubiese dentro... Algo interesante. Esto baja más para abajo, ¿eh? Vamos a volver arriba. Igual es que luego hay que continuar por aquí, es que no lo sé. Es que no... No sé, como me marca el objetivo para allá... Mi miedo es... Que luego no pueda volver para atrás. Como nos pasó, por ejemplo... Eh... Con la caja fuerte de la habitación de Madame Shao Shao. ¿Sabéis? ¿Qué es esto? Vale, aquí no tenemos... Mucho más que hacer, así que... Tendremos que ir para arriba, entiendo. ¿No puedes correr un poquito, Garrett? Ahí. Con mayúsculas mejor. ¡Oh, oh, 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 oh! Iba demasiado rápido. Esto me pasa por confiarme. Me ha pasado por confiarme. El ladrón siempre tiene que ser sigiloso. Y me he confiado porque no había gente... Pero sí hay trampas. No sé dónde ha guardado. Bueno, ha guardado aquí. Dos veces por lo menos no me va a pillar, obviamente. Esta la vamos a volver a abrir. Por si luego nos hiciera falta ir hasta allí. Aunque ya hemos visto lo que hay dentro. Vale, la dejamos abierta. Y sobre todo no volverse a confiar de esa manera. Vale, las trampas están aquí. Esas son las trampas. Pues tiene que haber algo para desactivarlas por aquí. ¿No? ¿O no? Vale. Si buscamos por aquí... Arriba parece que hay otro... Otro piso. Vale, por favor. Algo para desactivar las trampas. ¿En serio? Si cruzo corriendo tampoco va a valer, ¿no? Me van a agribillar. No puede hacerlo tampoco así. Vale, tenía que probar, oye. Tenía que probar. Pues tiene que haber un mecanismo para desactivarlo. Es que no hay otra. No hay otra. Tiene que haber un mecanismo. Míralo. Míralo donde estaba. Allá a la entrada. Esto lo dejamos una vez más abierto por tercera vez. Y venga, para adelante. Ahora sí. Ahora vamos a poder pasar sin problema. Eso es. Bien. Pues es una habitación muy parecida a la que había abajo, ¿no? Parece. Un cofre. Abierto, además. ¿Y? No hay nada. Por eso estaba abierto, porque no hay nada. Vale, y por aquí no podemos... Por ahí podríamos bajar hasta abajo. Ah, entiendo. Ese camino estaba cerrado y por aquí podemos acceder aquí. Vale. Cuidadín con las trampas, ¿eh? Cuidadín. Vamos a mirar todo por si no nos dejemos ningún tesoro o alguna historia. Sí, sí. Es que es como una catedral. Es como una... Porque veis los... Las cristaleras, las... Sí, cristaleras se llaman. ¿Cómo se llama? Sí, una cristalera se llama eso, ¿no? Es como un templo. Es una iglesia. Es algo así. Es algo así. Vale, aquí no hay trampas, ¿no? Es que había visto algo brillar por aquí, ¿puede ser? O lo he soñado. O una biblioteca, algo así. Es que no sé. A ver. Forcemos la cerradura esta. Bien. Oro. Un objeto arrojadizo. Ah, vale. Esto es objeto arrojadizo. No es oro. Más cositas por aquí. La verdad es que el sitio pone un poco... Un poco nervioso, ¿eh? Un poco los pelos de punta. Cuidado, ¿eh? Aquí hay un saliente. No sé si es para... Para trampas. Voy mirando al suelo todo el rato porque no quiero que me pase lo de antes. Vale, creo que el camino es aquel. Esto lleva la misma habitación de antes. Pues hay que ir por aquí. Pero vamos, mucho más tranquilos que cuando fuimos a la fundición. A la antigua fábrica. Vamos. A pesar de las trampas. A ver, subimos para arriba. Exacto. Encuentra el libro en la biblioteca abandonada. Este orión no nos dijo 100% la verdad. Vale, ¿y aquí? ¿Qué podemos encontrar? Hay que bajar hacia abajo. No parece que haya... Esto... Eso se puede... Sí. Esto se puede romper. No sé para qué. Pero se podría romper. De momento... No tenemos flechas. Genial. Al menos flechas de las... Baratitas. Hay que hacerse con más flechas, eh. Podríamos saltar abajo a investigar un poco, ¿no? ¿Qué digo yo? A ver, por aquí seguro que no hay trampas. Eso sí, pero... Creo que el libro es aquel. Salta. Voy a investigar la biblioteca primero. Porque el libro creo que es aquel. Uy, 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 uy. No me ha gustado nada ese... Ese ruido, eh. Pero nada. Ruinas olvidadas. El Escriptorium. Lo de Escriptorium me recuerda... Al nombre de la rosa, tío. Gran película. Si no la habéis visto... Gran película y gran libro, eh. Es un libro y una película. Os lo recomiendo si no la habéis visto, eh. Y esto. ¿El qué? Si no se ve nada, ¿no? No es humano. Ya, ya, ya os lo he dicho yo que... Que ese ruido... Ese ruido no me había molado nada. Vale, debe ser este el libro. Lingote antiguo. ¿Y ahora qué? ¿Y el libro debe ser este? ¿O qué? Ah, es un mecanismo. Vale. Eh, eh, eh. Estaba ahí. Ahí estaba el secreto. Torres de la biblioteca. Nuevo mapa. Veamos el mapa. Este lugar es un laberinto. Iré hacia la torre central. ¿Encuentra el libro y la biblioteca abandonada? Entra en la torre central. Pues la verdad es que sí. Es enorme. Puf. Es que, es que... Ahora me recuerda todavía más a lo que os he dicho antes. Al nombre de la rosa, tío. Es un laberinto total. Es un laberinto total. Igual que... Es que no quiero espoilearos, ¿vale? Pero... En el nombre de la rosa hay una biblioteca parecida a esto. Que igual es... Es un auténtico... Puf. Es muy fácil perderse. Y es que me recuerda muchísimo, muchísimo. La película es de... El protagonista de la... De la versión de la película es... Eh... Son Connery. Son Connery. Actor que me encanta, por cierto. A ver. Por aquí no podemos ir. Tenemos que ir por aquí. Y por allí... Es que es enorme esto, en serio. Por aquí no. Solo hay un camino. Tenemos que ir por aquí sí o sí. Aquí hay un mecanismo. Que no sabemos qué hará. Esto gira las escaleras. ¿Pero hay qué? Ah, tengo que hacerlo en círculo, ¿no? Vale. Hay que hacerlo con el ratón en círculo. Guay. Sí. Nada es que sí. Aquí puede haber algo. Este escenario mola un montón, eh. Está súper chulo. Eso no es el símbolo... Es parecido al símbolo del Papa, ¿no? El símbolo del Vaticano es algo así, ¿no? O lo he soñado yo de... O de ángeles y demonios o algo así lo he soñado yo. Hoy estoy de cine. Hoy estoy cineasta. Y bueno, cineasta y... En plan cineasta y en plan... Literario. Porque ángeles y demonios también es una novela. Vale, estamos aquí. Pero no hay nada, ¿eh? De... Ni de oro, ni... Vale. Quizá por aquí es el camino. Pero había también otro camino por aquí. Y aquí hay otra rueda... Que si giramos... Uf, es un laberinto. Es totalmente un laberinto, tío. Totalmente, eh. Hay multitud de caminos... Multitud de ruedas para girar. Esto va a tener pinta de bullying. Vale, déjala, déjala ahí. Déjala ahí. Vamos a ver qué hay en esa parte. Vamos a ver qué hay en esa parte tranquilamente. Que no parece haber mucho, pero... Hay que saltar abajo, ¿no? Inventario lleno. No va a haber nada. ¿En serio? Después de bajar aquí. No. Uf. Mal rollito. Mal, mal rollito, ¿eh? Y aquí volvemos a la parte central. Con lo cual... No hemos hecho demasiado. Vale, pero por aquí no podemos ir. Tenemos que volver atrás. Tenemos que volver atrás. Ahí es donde bajamos. Sí podemos. Espero que sí. Sí. Vale. Pues nada, por aquí nada. Por aquí no hay nada. Otra opción era ir hacia allá. Vamos a girar esta rueda. A ver qué hace. A ver qué hace. Tienen números. Tres. Oh, y se hizo la luz. Esto va a la torre central, pero... Esto va a la torre central, pero... Pero, pero, pero... Esto me hace dar vueltas aquí, con lo cual... No, 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 no. Esto no me permite, creo... El número 2, escalera número 2. Vale, cada escalera está numerada. Esta escalera también se podría girar. Y si giro esta escalera, ¿qué pasa? Gira. Ah, esta hay que girarla al contrario. Esta escalera... ¿Ese quién es? ¿Gollum? ¿O quién es ese? Vale. Bien. Es que era muy como Gollum, ¿no? Me ha parecido a mí, por lo menos. Vale, pero ahora por aquí no... Ah, por aquí no podemos ir. Hostia, ¿estamos atrapados o qué? No, tengo que girarla otra vez la escalera, macho. Es que no puedo ir a ningún lado así, me parece. A ver. Así me quedo aquí. Por aquí... Por aquí nada. Así me quedo atrapado. Hay que volver. Hay que volver a poner esto donde estaba. Y de hecho la otra también. Hay que ponerla para dar un ojo. Esta era la escalera 2, ¿vale? Para orientarnos. Y esta era la 3. La escalera 2 es la que nos ha llevado al Gollum. Y ahora esta, que es la que giramos antes, también la vamos a volver a girar. Así es como estaba cuando solo hemos girado la primera rueda. Esta también la vamos a girar para ver si nos lleva a algún lado. Que esta es la escalera número 1. Esta parte no la hemos investigado. Así que vamos a echarle un ojo. Vale. No hay nada. Vamos a girar... Vamos a girar... Esta. Bien, ¿y esto? Joder, esto también nos deja aquí. Esto también nos deja aquí atrapados. Totalmente. Pero esta lleva justo ahí a la... A la central. Pues creo que sería así. Creo que prácticamente lo tendríamos así. Porque así podemos acceder a esta torre. Podemos acceder... También a esta. Vale. Y si giramos aquella... Si giramos esta... Si giramos esta... Girando esta podríamos ir por donde va el Gollum. Que a lo mejor es por donde tenemos que ir en realidad. Vamos a dejarla ahí. Vale. Si la dejamos ahí... Ahora podemos ir por arriba. Como fuimos la otra vez. Que era por... Por donde... Por donde fui. Si he ido antes. O giré esta. Ya no lo sé. Por donde he ido antes allí. A esa parte. A Dios, qué lío. Esto es... O me estoy liando yo. Que bueno, es lo más fácil. Porque ya sabéis que los puzzles... Me cuestan. A ver. Pensemos otra vez. Esto estaba así de inicio. Es que esa escalera tiene que estar así. Sí o sí. No, no. Esta tiene que estar así. Sí o sí. Yo creo que esa tiene que estar ahí. Sí o sí. Y ahora si giramos la otra... Puede ser. Ahora podemos bajar por aquí. Pero claro, si giramos esta... A ver. Entramos por aquí. ¿Por dónde hemos entrado? Por aquí. Hostia, ¿por dónde hemos entrado aquí a la torre esta? Es que esto es un lío, eh. Me estoy quedando a cuadros. Si antes subimos... Igual lo teníamos hecho cuando nos ha salido la cinemática, eh. Te digo. Estamos aquí liándola. Ya no lo sé, eh. Vale. Si lo dejamos ahí... Aquí es por donde hemos venido la primera vez. Esto nos lleva aquí. Aquí las escaleras se comunicaban, ¿no? O algo así. Claro, pero yo puedo llegar aquí... Me estoy liando totalmente, ¿sabéis? Pero... Vale. Si yo giro esta... Vamos a dejarlo así, de primeras. Si tengo que llegar allí... Que creo que es el objetivo... Esta escalera tiene que estar cambiada. Y la otra me tiene que dar acceso hasta esa parte. Es que no hay más. Pero si me da acceso ahí... Vale. Vale. Esta estaba así. Entonces yo necesito... Vale. Ya lo tengo claro. Lo tengo claro ya. Con esta puedo subir hasta aquí. Perfecto. Pues ya lo tengo claro. Primero tengo que dejar esta como estaba. Esta la tengo que dejar así. Y luego volverla a cambiar. Pero primero hay que dejarla así. La otra hay que dejarla cambiada. La número dos. Eso lo dejamos así. Bien. Ahora. Vamos a correr un poco. Que aquí ya sabemos que no hay trampas. Vale. Aquí. Baja. Esta sí que ahora la cambiamos. Esta sí que la cambiamos. Vale. Y ahora... Volvemos otra vez. Y cambiamos esta. Tampoco era tan complicado. Pero había que... Pararse a pensar un poco. Creo que esta va a ser la solución. Vamos. Igual ahora me estoy equivocando otra vez. Pero... La número uno ni siquiera hay que utilizarla. En principio. Vale. Y ahora ya con esto. Efectivamente. Con esto ya podemos saltar a la escalera de abajo. Ahí estamos. Y seguir por donde iba nuestro amigo Gollum. Bien. Y con esto ya llegamos a la torre central. Puede ser. Que era lo que queríamos en realidad. Aquí hay un cofre. Libros y más libros. Estamos más cerca. No hemos llegado pero estamos más cerca. Ahí voy a llegar. No hay aquí nada para girar. Sí. Ah, no. No hay una rueda para girar. ¿En serio? Ahí no llego. Ni de coña, ¿no? Voy a guardar. Y voy a intentarlo pero creo que no llego. Creo que no llego, ¿eh? No. No llego, no llego. Entonces, ¿qué puedo hacer aquí? Esta es la número 4. La escalera número 4 no se mueve. Pero con la 1... Es que la 1 no la puedo mover. La 1 si la muevo me quedo atrapado. Y de hecho es de aquí... No puedo volver. Sí, puedo volver aquí pero no... No sé qué estoy haciendo. Me he caído, ¿no? Es un lío, ¿eh? Es un auténtico lío esto de la biblioteca. Y estamos ahí ya, ¿eh? Es que es ahí donde tenemos que acceder, pero... Pero no sé cómo lo vamos a hacer. ¡Ah! Pues sí, entro. Ahora sí he entrado. Guay. Coge el libro del ritual. O sea, que sí que tenía que saltar. Pensaba que saltando no... O sea, antes no ha hecho nada cuando le daba a saltar. Pero bueno. Vale, ya estoy en la torre central. Vamos a ver cómo lo liberamos. El libro. Ya, igual con la misma combinación de antes, ¿no? Cambiar anillo. Ha de girar. Vamos a girar. Vamos a volver a elegir la combinación. De antes. Ahí. No. No. Venga, lo haré algún día. Aquí. Introducir. Lo tenemos. Escapa de las ruinas antiguas. Pues sí, no ha sido una noche, desde luego, difícil de olvidar. No creo que haya sido. Pero... Vale, por aquí. No. Pero cómo soy tan manco. Dios mío. Cómo soy tan manco. Madre mía. Tengo el libro. Ha sido una noche inolvidable bajo la ciudad. Sin duda. Sí, lo sé. Lo sé, Garrel. Lo sé. Vale. Con tranquilidad. Bien. Un brazalete. Bien. Pero esto no nos saca de aquí. No hay alguna manera de salir. No me... No te caigas. No te caigas. No te caigas. Importante no caerse. Bien. Bien. Volvemos aquí. Habrá que subir para arriba igual, ¿no? Sí, por la cuerda. Vale. Bien. Uy, ¿qué ha pasado? Suena un poco raro eso, ¿no? Vale. Pues por aquí. Vale, hay que bajar por ahí, entiendo, ¿no? Aquí habrá algo interesante. Mira, pues sí. Ahí brilla lo... Va, una moneda. Tampoco... Tampoco... Tampoco está esto lleno de riquezas. Muchos libros, pero... Pero riquezas pocas. Realmente. Vale. ¿Y hay que volver a saltar la cuerda? ¿O cómo lo hacemos esto? O nos tiramos abajo. Habrá que volver a saltar a la cuerda. Pero abajo no podemos saltar. Se oye alguien, ¿eh? Se ha oído una voz. Aquí volvemos a estar en la torre inicial, ¿vale? O sea que tenemos que ir para allá. Cuidado, ¿eh? Me imagino que hay nadie. ¿Por dónde entramos? Aquí hay un agujero. Espera. Levanta. Ni la madama sabía de esto. Y ya has visto cómo se pone cuando no sabe algo. El problema es saber quién ha abierto la puerta. Daremos un barrido y lo averiguaremos. Deberíamos dividirnos para cubrir más terreno. ¿Dividirnos? Para ti es fácil decirlo. Tú llevas la torcha. Porque no hago fugerías con las cartas. Lo justo es justo. ¿Qué? Aún me estás balando por ese maldito juego de cartas. Estaba ganando a tus peligros. Caballas. Sí. Buena suerte buscando a vosotros. Vale, pues ahora tenemos compañía. Han visto la puerta abierta y... Vale, podríamos volver a acceder con esto, pero... Claro, entramos con este mecanismo y podemos volver atrás con el mismo. Pero lo malo es cómo salgamos y esté ahí. Vale. Cuidado, cuidado. Cuidadín. De hecho, voy a guardar aquí. Voy a guardar aquí por lo que pueda pasar. Es que tengo que acabar con ellos, si no... ¿Qué frío hace esta noche? Aquí. Esto no lo habíamos visto. Uy, 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 que viene. Sobre todo que no nos vea, tío. No, no, quedamos. Vamos, 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 vamos. No, 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 mal. Lo he hecho mal. Me he equivocado de tecla. Mierda. No, me van a matar, me van a matar. Me van a matar. No sé si consigo huir antes, pero... Bueno, no he huido muy sigilosamente, pero he huido, parece. Uf, hay más mierda. Me han hecho el sándwich, me han hecho el sándwich. Mucha suerte estaba teniendo y es que había otro allí arriba. Ah, es que me he equivocado de tecla. Me he equivocado de tecla. Pero bueno, habrá que huir. Uf. No, 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 no. No, 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 no. Vamos a avanzar un poco más. Venga, vete. Date la vuelta. Eso es. Uno menos. Y le vamos a ocultar. De hecho le vamos a coger... A ver si lo podemos coger. Ahí. Bueno, aparte de cogerle la pasta que tiene. Le vamos a dejar aquí oculto para que no lo vean. Porque si no, ya sabéis. Se mosquean de la voz de alarma y es más difícil pillarlos. Entonces lo dejamos ahí. Y a por el otro. Hay que salir por aquí, sí o sí. Por aquí. A ver, cuidado. Vamos a guardar otra vez. Soy el tío vascagón del mundo, pero ya que me he quitado uno encima... Vale. A ver si se pone de espaldas... Espero que ese malnacido no les vuelva a hacer daño. Vale, se mueve para allá y ahora para acá, ¿no? Lo que pasa en la casa se queda en la casa. No te vas a poner mirando para allá, nunca. Ahí, 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 ahí. Esta es la mía. Por las tumbas de los dioses. Uno menos. Uno menos. Además aquí no se te ve, así que... Te cogemos el oro. Y vamos para allá. Por aquí no hay nada más. Yo creo que por aquí ya miramos, ¿no? Sí. Pues sigamos avanzando. Ahora sí que hay que ir con cuidadín. Mira, 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 mira el de la antorcha. Ahí está. A ver. Allí está. Allí está. Cuidado, 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 cuidado. Aquí, aquí, aquí te tengo ya. Bien. Uf. Cojamosle el oro. Bueno, este lo vamos a dejar por aquí que no se vea mucho tampoco. No lo vamos a dejar ahí a plena luz. Vale. Hay más, eh. Hay más. Esto no se pueden apagar estas antorchas, tío, en serio. ¡Qué tensión, eh! Madre mía. Ahí hay más. Cuidado, eh. Está allá arriba. A dormir. Ya no hay más. Allí hay otro. Allí hay otro, my friend. que no suene el agua, sobre todo, que no suene el agua. Que no suene el agua, muy despacito. Eh, se dio la vuelta. Sabía que le... Es que lo sabía. Lo que se me va a caer en dientes. Esto es una mierda. Dejarme tirado a medio camino de una fosa. Tengo un objeto que igual, si lo lanzamos allí... He oído historias de lo que hay bajo la ciudad. No son solo cuentos para niños. No son solo cuentos para niños. ¿He oído algo? Sí. ¿Hay alguien ahí? Sí. Alguien ahí. Uf. Pues no tenemos más objetos arrojadizos, creo, eh. Te digo. Hay que irse ya. No puedo saltar a esa mierda. Tengo que subir para arriba, ¿no? Sí. Irremediablemente tengo que subir para arriba. O igual desde aquí. Igual desde aquí puedo ir hacia la cuerda, ¿no? Vale. Bien. Grande. Grande, Garrett. Vamos a ir tranquilamente. Grande, no. Enorme. A ver. Pero puedo saltar, ¿no? ¿No puedo saltar ahí? Espera, que no sea que me maten. No sea que me maten. O que la cague. Pero eso está azul. Parece que ahí sí podría saltar en principio. Pues no. No me deja. ¿O qué? Por aquí no hay nada. Es que tengo que ir por ahí sí o sí. Vale. Ahora sí. No sé con cuál se bajaba con la cague. Con X. Con X. ¡Oh! Se rompe. Muy bien. Menos mal que he guardado. Menos mal que he guardado. Vale. Se rompe. Hay que ir rápido entonces. Entiendo que hay que ir más o menos rápido. ¿Bajar era X? Es que no lo sé. Teclas. Bajar creo que era X. Vale. Pues nada. Hay que ir lo más rápido posible. Vamos, 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 vamos. Que las... Que las vigas no están para esperar mucho. ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? ¿Hemos llegado aquí y qué? Bien. No sé. No podemos... Ah, podemos saltar. No. No. No veo el camino. No veo el camino. Por aquí. Por aquí no podemos ir tampoco. Ah, ahí arriba un hueco, tío. Ahí arriba un hueco, vale. Es que aquí arriba hay un hueco. Joder, con lo sencillo que era, macho. Castígame, madre. He sido malo. Muy malo. Espera. No me toques. Me duele la pierna. ¿Qué sucede, Alguacil? Mamita, es demasiado para ti. No te atrevas a volver a hablar así de mi madre, sozorra. Ven aquí. ¿Qué pasa aquí, Alguacil? No. Basta. Coge tu impuesto negro y largo de mi casa. Tócala otra vez. Y te corto las pelotas. No. Estoy jugando. Oh, oh. Oh, oh. ¡Ladrón! Se no es amable con las chicas Te arrepentirás de esto Finalizado el capítulo 3 Secretos oscuros Depredador, no has evitado las acciones agresivas Y has acabado con tus oponentes recurriendo a todos los medios necesarios Sí, en otra ocasión nos daba El título de oportunista, creo Y esta vez nos ha dado el de depredador Supongo que porque hemos noqueado bastante Bastante gente, o no sé Pero bueno Realiza 5 knockouts, roba todos los objetos del botín Pero los objetos coleccionables seguimos encontrando Muy, muy poquitos, en realidad, pero bueno Bueno, pues Lo vamos a dejar aquí Lo vamos a dejar aquí después de acabar este capítulo 3 Vamos a ver si pasa algo ahora Dale, no Llegamos otra vez aquí a la torre del reloj Exposición de colección actualizada Vamos a verla Siete noches después O sea, ya ha pasado una semana después de lo que acabamos de hacer Y mira, pues aquí tenemos una placa Las placas históricas de la ciudad Bueno, vamos consiguiendo cada vez más botín F1 abrir diario No tenemos mucho en realidad, pero bueno Nada, aquí nos quedamos tranquilos Tranquilitos en nuestra torre del reloj Seguiremos en el siguiente capítulo Me ha gustado mucho esta parte de la biblioteca De las ruinas El puzzle de las escaleras Ha estado todo muy bien La huida En las sombras Noqueando guardias Y sobre todo esta escena final En la que ahí estaba también El alguacil del varón Una vez más causando problemas Como veis no es un tipo muy afable Y le hemos dejado con un palmo de narices Nos ha visto, pero no ha podido acabar con nosotros Le hemos dejado ahí encerradito Y sin dar guerra Veremos que pasa en los siguientes capítulos Espero que este os haya gustado Si es así dad like Compartid en redes sociales Dejadme vuestros comentarios Y suscribíos al canal Y nos vemos en el siguiente capítulo Nos vemos en el siguiente Let's play